bueno esto es que estamos aquí en otro nuevo vídeo y estoy en la cara a ver no acuerdo la contraseña de mi skype es lo primero lo primero ok y bueno ahora esto por aquí como no te acuerdas la contraseña no pero no me acuerdo la contraseña la verdad no te voy a mentir la contraseña la verdad me la suda porque no me la acuerdo pero 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 siempre tengo un plan b y es como a todo le cambio de contraseña o sea en skype hay una en facebook hay otra en mi cuenta hay otra y así en todo pues viste tengo que anotarlas aquí tengo mi humilde y hermoso cuaderno de anotaciones lo cual pues voy a tener que hacer uso de él pero antes sin antes es esto así tal vez sin antes creo que sí me acuerdo que yo no tengo memoria de patito tengo una memoria de ganso hombre que si era eso pues ya está pues ya estaría pues me acordé de la contraseña cuál es a mí no vete a saber cuál es vete tú a saber cuál es la contraseña tú 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 se queda mucho mirando ver ahí está pirata pues sí ahí está pirata o sea está escribiendo lo puedo grabar y todo pero como no ha abierto el skype pues no me pues no he estado ahí en plan así hablando con él pero después de grabar esta partida tal vez se me incorpore bueno de esta partida no de este vídeo se me incorpore por ahí en el cuello pero hay me duele la cabeza anda que te haces que has escribado la primera flecha a ver después de este vídeo va va después de este vídeo ahí te incorporas ahora primero lo primero carajos está la gente donde carajos está la gente si me da lo que voy anda para abajo para abajo pues ya tengo uno menos donde hay más esa esta zona aquí está vacía ok vamos a ver la siguiente esta por ejemplo me vengo para acá y no veo ni al tato pero bueno mira mira lo que guay mira lo que guay pues me parece súper genial ya empezamos con los arquitos ya empezamos con los arquitos en serio venga a ver si me das algún día y ese día ojalá llegue hoy porque yo hasta mañana no te pienso esperar yo hasta mañana no te pienso esperar venga 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 ahí está muchísima gracia muchísima gracia me llevo tu estos y me voy pues como que hago los puentes un poquito muy altos así que me sale más rentable hacer esto hacer esto y esto aquí ok esta zona también ya está vacía como manzana y me queda uno hombre pues me queda uno lo cual voy a hacer la señal de zona vacía tendría que estar por ahí o por allá si es que ya no te vi ve si es que ya no te vi si es que ya no te vi no 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 me caen bien a mi los laggers no me caen bien a mi los benditos laggers te lo juro te lo juro a mi los laggers así como tú no es que me agraden mucho a ver a ver tira para atrás ahí está primera partida ganada y vamos a para la siguiente chicos bueno chicos estoy aquí en la siguiente partida a ver que tal me sale esta partida aquí me voy a botar voy a botar iba a decir a equipar todo así rapidito esto lo quiero yo aunque no tiene nada de flechas pero bueno yo ahora siguiente paciente por favor para acá pase a la zona de esperas espérate ok me vengo por aquí y vamos por el siguiente espérate espérate que me estás matando espérate como cojones pegas así dime 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 mira 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 bendito hacker bendito hacker hombre equipamiento instantáneo jaja report leito hacks kill aura coma equipamiento instantáneo listo a ver si lo banean ya por bendito hacker bueno chicos estamos aquí en la última partida a ver estoy avisando que por favor se conecta el moderador porque hay un hacker que lo acabo de reportar la partida anterior y bueno lo que pasa es que últimamente los moderadores son como que se la pasan durmiendo y no hacen nada entonces bueno ya ves tú ya ves tú pero bueno es lo que hay joder a donde ibas primo tranqui tranqui que te veo las intenciones a ver tranquilito 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 no 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 adios venga venga adios y adios a yo soy pendejo bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado la verdad suscribiros al canal si no lo están compartilo con todos sus amigos bueno me he caído porque soy retrasado y ya está nos vemos en la próxima adios y ah ah y y y y Gracias por ver el video.